Pasos para recuperar la contraseña de ingreso a la plataforma de control de tokens de la FIDUCA Primero, debes ingresar a la página web www.fiduca-controlsaldo.cieca.int En la página inicial, podrás hacer clic en el botón Olvidó su contraseña. Esto te llevará al formulario de solicitud de recuperación de contraseña. Aquí puedes ingresar tu nombre de usuario y hacer clic en el botón Recuperar. Esto enviará un correo electrónico para realizar el proceso de recuperación de contraseña.